Primer paso para la puesta en valor del margen izquierdo del delta del río Andarax. La alcaldesa de Almería, María Elmar Vázquez, firma el contrato para la redacción de un proyecto que busca convertir casi 14 hectáreas en un espacio para el ocio y el deporte. La mercantil Hábitat Gestión Técnica y Ambiental dará forma a esta actuación por un importe superior a los 122.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. 14 hectáreas en las cuales va a haber restauración con tres zonas de restauración, va a haber más de 10.000 metros cuadrados en zonas de calistenia, de deportes de distintas disciplinas deportivas, va a haber vegetación, renaturalización y revegetación de toda la zona. Es un espacio ahora mismo totalmente degradado y sin uso con el cual nos va a permitir conectar a la ciudad de Almería a través de ese puente que estamos esperando que el gobierno de España lo ejecute con el paseo de Rivera haciendo muchísimo más carril bici y una zona de ocio y expansión para los almerienses que necesitamos. Va a estar centralizada en un anillo deportivo de unos 10.500 metros cuadrados donde va a haber siete zonas de elementos biosaludables con diferentes temáticas y luego una pista de atletismo también con zonas de obstáculos en el exterior. Va a haber unas tres terrazas con zonas de restauración con aseos públicos y luego unas 16 zonas de descanso con zonas de sombra, bebedero, etc. distribuido a lo largo de todo el parque. Una zona de skate de unos 860 metros cuadrados pegado a la zona del anillo deportivo donde va a estar concentrada toda la actividad deportiva del parque y luego carrilos bici no solo en la zona de perimetral sino en todos los paseos también interiores. Una actuación que forma parte de la estrategia municipal de recuperación del frente litoral. Además recordemos que el consistorio almeriense ya actuó sobre el otro margen del delta del río Andarax convirtiendo casi cinco hectáreas de tierra en desuso en un amplio espacio para el ocio y el deporte. Ambos márgenes quedarán conectados por un puente que va a construir costas cuyo proyecto está en estudio. Pues es una otra actuación de revitalización y regeneración de nuestro frente litoral que se suma a otras que estamos haciendo como la avenida Cabo de Gata, la permeabilización de la avenida hacia el paseo marítimo, el tener el nuevo delta, el delta que se inauguró hace poco junto con Diputación que ya se usa en deportes de playa. Esta apuesta en valor del margen izquierdo del delta del río Andarax tendrá una inversión estimada de cuatro millones de euros que el ayuntamiento pretende financiar con la llegada de nuevos fondos europeos.